Pues nos encontramos los presidentes de las tres asociaciones vecinales de San Fernando de Henares, Asociación de Vecinos Jarama, Asociación de Vecinos San Fernando y Asociación de Vecinos Parque Henares. Las tres asociaciones queremos iniciar una campaña de apoyo al comercio local, en estos momentos tan complicados que vivimos, y este tipo de campañas nunca han sido ajenas a las asociaciones vecinales. Desde hace años las asociaciones vecinales apuestan por el apoyo al comercio local y por su crecimiento y por su integración en los barrios. Ahora vosotros, si queréis, pasar a detallar las características de la campaña. Bien, los objetivos de esta campaña son fundamentalmente el apoyo al comercio local. El comercio local ha estado siempre con los vecinos, con las asociaciones. Cada vez que les pedimos colaboración están ahí. Y nosotros no tenemos por menos que devolver ese agradecimiento y ese apoyo, pero sobre todo nosotros defendemos los intereses de los vecinos. Y los comercios son nuestros vecinos. Y a nuestros vecinos les decimos que es más interesante y es más económico comprar en tu comercio cercano que hacerlo en grandes superficies a las que te tienes que desplazar. Tienes que consumir gasolina, contaminas y a la larga te sale más caro. Porque cuando un comercio te falte, vas a tener que hacer muchos kilómetros para conseguir lo que necesitas. Federico. Bueno, mis compañeros han dicho claramente nuestros objetivos. Esta campaña se hace básicamente en colocar los carteles diciendo a las vecinas que compren en nuestros barrios y de alguna forma queremos incidir que nos aproximamos a unas fechas que se consume mucho, que se gastan mucho en las familias. Y el gasto que se hace, las compras que se hacen online, en las grandes plataformas, pues que lo consideréis. Que hagáis el gasto, porque aquí en el barrio tenemos tiendas de todo tipo. Tenemos tiendas de electrodomésticos, de comestibles, relojerías, peruquerías, droguerías, mercerías, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos tienen de todo. Y como han dicho mis compañeros y como lo dice nuestro cartel, vais a tener un trato más amable y vais a tener mejores precios con toda seguridad. Es importante que enriquecemos a la gente, a nuestros comercios, porque de alguna forma eso invierte también en nosotros. Cuando más demanda tengan ellos de producto, más abastecerán de más cosas y será beneficiario para todas las vecinas de San Fernando. Por lo tanto, incido en comprar en vuestros barrios, que son nuestras vecinas y nuestros vecinos, que viven con nosotros y como han dicho bien mis compañeros, participan activamente en casi todas las campañas que les pedimos ayuda. O sea, son solidarios, a ser solidarios con las relaciones de vecinos, lo que están demostrando que son solidarios con el resto de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares. Eloy. Sí, hacer hincapié la importancia que han tenido siempre los comercios con los vecinos, con las vecinas y con los vecinos. Desde que llegas al barrio, desde que llegas por primera vez al barrio, te integras y conoces quién es Irene, quién es Nieves, quién es Antonio, quién es Raúl, quién es Juan, que son los comercios pequeños, a los que todos los días hacen la compra o semanalmente y se convierten en conocidos y en muchos casos se entabla una cierta amistad. Yo quisiera hacer una pequeña reseña que cuando se le ha pedido colaboración a los comercios también he estado ahí, porque hace años cuando el boom del nacimiento y crecimiento de muchos chavales, cuando me estoy retrotallando un poco, cuando llegamos a los barrios me acuerdo que se hacían muchos equipos deportivos, muchos equipos casi de calle, más que de barrio se podían hacer, había tantos chavales que se podían hacer casi equipos de calle. Bueno, pues ahí estuvieron los pequeños comercios, sponsorizaron muchas camisetas, muchos equipos salieron gracias a que el pequeño comercio estaba ahí. El esfuerzo que hacían hacia un equipo es tan importante como cuando las multinacionales hacen un gran apoyo que tiene trascendencia a nivel internacional. Es el mismo esfuerzo, porque tienen en proporción los mismos recursos. Entonces, están ahí cuando los necesitas. Recientemente hemos tenido la campaña, cuando la pandemia, cuando estábamos confinados, recuerdo yo que hicimos las asociaciones, hicimos varias cadenas solidarias. En la cadena solidaria que hicimos, en la que prestábamos un libro porque estaba encerrada la biblioteca, pues dejábamos los libros en los comercios, dejábamos los libros y el vecino pasaba y los recogía del comercio. Es decir, parece poca cosa, pero tenía su importancia porque en un momento dado daba un servicio importante, de cercanía y un servicio de atención personalizada. Históricamente muchos lo habéis vivido. Los comercios locales llegabas, comprabas, te podías pagar a plazos, a veces no tenías que firmar letras como se hace hoy día y realmente, gracias a ellos, podías comprar el electrodoméstico, podías ver la televisión. Históricamente ocurrió eso. Hoy han cambiado las formas, pero de otra forma nos siguen ayudando. Y en este momento lanzan una campaña, como todas las navidades, en la que si tú compras en el comercio local, además tendrás premios, premios en un sorteo. Así que colabora con el comercio local, participa con el comercio local en todas sus campañas y nosotros, desde las asociaciones de vecinos, te decimos, vecino, apoya tu comercio porque es apoyarte a ti. Federico. Sí, lo explican muy bien mis compañeros, poco tengo que decir. Yo me estoy acordando de mi niñez, de las tiendas de ultramarino, que os acordaréis de las tiendas de ultramarino, posiblemente. Y yo recuerdo, como soy de una familia pobre, que a veces a final de mes no llegaba el dinero para comprar. Y en la tienda de ultramarino debajo de mi casa, a mi madre le fiaba lo que hiciera falta. A mi madre y a todas las vecinas que estaban en esa circunstancia, eran otros tiempos. Con esto quiero decir que son nuestros amigos. Que la gente que está trabajando en las tiendas de nuestros barrios son nuestros amigos y que pueden ayudarte y que nos ayudan. Aparte de lo que ha dicho Loi, todo lo que aportaron y que siguen aportando en algunos casos todavía equipaciones y cosas de esas, es el trato, ese personal de confianza que tienen con la clienta, que ya ves con la clienta, son casi amigas y que si necesita un litro de aceite se lo va a dar en ese momento. No, es que no lo llevo suelto. Pues no pasa nada. Y eso es muy importante. Y eso es lo que queremos que ni se pierda. Y la única forma que no se pierda es trabajando con ellos y colaborando con ellos y comprando en sus establecimientos. Porque se enriquecen ellos y los enriquecemos nosotros. Por la solidaridad entre todos. Pues muy bien. Muchas gracias. Que la campaña no dure estas fechas finales de año. Que la intención y la promoción del comercio local del barrio de la cercanía dure todos los años y todos los días. Que así sea y así será. Y gracias, gracias al comercio local. Esta pandemia la vamos a pasar y la vamos a pasar mejor. Gracias, vecinos, que os dedicáis al comercio local, comerciantes, hosteleros, que estáis siempre con los vecinos y con todos nosotros. Gracias.